Pues estoy súper contento, es una idea fabulosa de que se haya llevado a cabo este encuentro aquí con los nominados y todos los miembros de Acro Arte. Siento que la música está teniendo apoyo, que la música está teniendo reconocimiento y eso me llena de alegría y de motivación para seguir a... ¿Qué puede esperar la gente del Prodigio en los próximos días? Pues estoy haciendo un par de propuestas musicales por ahí, ya después que hicimos el tema de Disfruto, que es una versión de un tema de Carla Morrison. Hice una versión en especial de este tema con una mezcla de merengue de cuerda y merengue típico. ¿Podría el Prodigio en alguna ocasión hacer alguna función con la música urbana, que es la música que está de moda? Sí, si no descarto la posibilidad. Siempre he tenido... ¿Con cuál urbano te gustaría hacer una colaboración? Bueno, hay muchísimos urbanos que hacen tremendo trabajo. ¿Cómo cuáles, más o menos? Bueno, por ahí está Mozart La Para, Don Miguelo, El Alfa, en fin, Chimbala, hemos hablado en algunas ocasiones, Papá Secreto, en fin. ¿Y qué te parece sobre la polémica en la que se ven envueltos los urbanos? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Bueno, yo pienso que sobre esto no debe de haber ninguna polémica. Esto es algo que debe de ser muy claro. En lo que concierne a lo musical, al arte, al profesional, produciendo música, arreglando, componiendo, ahí no hay cuestionamiento para comparar a Juan Luis Guerra con nadie. Lo podrán comparar porque, verdad, Juan Luis se mantiene con un público, a pesar de que es un artista a toda dimensión multinacional, pero por el tiempo se va haciendo un público más selecto que el de un artista urbano que surja del momento. Puede tener millones de fans de repente porque esta es una música que se mercadea a los niños. Entonces, hay una legión de muchachitos de masa que son la gente que son cibernéticas, que tienen acceso. Y por eso es probable que un urbano pueda parecer que tenga más fanaticada.